Miren, vamos a caminar por esta parte que yo considero es la más peligrosa. Yo considero eso, que esta zona es la zona más peligrosa de todo el recorrido para poder llegar aquí a la cascada. Nosotros vamos de regreso, y aunque aquí está muy oscuro, muy cenizo, perdón, el click yo lo voy a compartir, toda esta zona, porque miren, yo considero que esta parte es la parte más peligrosa en la que puede existir el riesgo de encontrar alguna culebra, porque hay mucho peñascalero, mucho, mucho, mucho peñascalero. Un saludo para Álvaro González, Álvaro González Ruiz, para Sirio Ruiz González también, para Álvaro González Ruiz, para todos los ruises, los araús, miren, aquí es lo que les digo, esta zona yo considero que es la zona más peligrosa, miren. es una zona muy muy húmeda muy verde y de mucha humedad en la que existe el riesgo aquí de encontrar un una culebra es más es de ley es de ley que por aquí hay es de ley que por aquí hay naoyaques bendito Dios que no hemos encontrado ninguno o si lo hemos o si ha habido alguno a lo mejor le pasamos cerca y ni siquiera lo vimos porque casi no vemos muy bien pero miren de verdad yo les digo aquí esta zona es la zona que para mi punto de vista es la más peligrosa en la que puede existir el riesgo de encontrarse con alguna culebra y es un tramo pequeño es un tramo pequeño como de unos de unos 150 metros y aquí en la mañana que bajé aquí estaba bien oscuro aquí ya comienza el subidero en sí miren bastante 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 empinado ahorita les voy a compartir allá en la parte de arriba un último tramo del sendero miren hasta que bonito es un último tramo del sendero en el que está también muy peligroso para subir acompáñame 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 acompáñame